Sociedad Civil Avisora, una solución pronta a la crisis generada en el Congreso Nacional por la creación de dos juntas directivas que mantienen en zozobra al país. Mire, don Luis Redondo tiene la legitimidad y tiene la legitimación de parte del Ejecutivo. Todavía le falta entrar en ese proceso de legalidad y eso es lo que hace falta. Obviamente él tiene la sartén por el mango al tener la legitimación de parte del Ejecutivo. De hecho, ayer ya el nuevo canciller de la República fue a poner su renuncia ante este Congreso de Luis Redondo, entonces eso le está dando más todavía cuerpo a la postura de Luis Redondo. Porque ya la comunidad internacional, a través del canciller, también reconocería a Luis Redondo. Entonces, creemos que sí, él puede llegar a ser, aunque no se descarta todavía, aunque en mínimo porcentaje que pueda ser una tercera persona. Pero no creo, yo veo a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional y este conflicto solucionado ya a corto plazo.